Somos dos hermanos, amamos hacer esto que es la música, desde muy corta edad nos compró nuestra mamá nuestra primera guitarra y empezamos a tocar nuestros primeros acordes, aprendimos solos, somos autodidactas, la verdad es que igual el canto hemos aprendido solos y hacemos igualmente arte callejera. Bueno en varias ocasiones hemos salido a compartir nuestra música que es lo que más nos apasiona con las personas de los buses, que puede ser la ecovía, el metro y todo eso porque muchas veces es muy satisfactorio recibir un aplauso, un halago. Yo me llamo Río Roma Tú me cambiaste la vida desde que llegaste a mí, eres el sol que ilumina todo mi existir, eres un sueño perfecto, todo lo encuentro en ti. Tú me cambiaste la vida, por ti es que he vuelto a creer, ahora solo tus labios encienden mi ser. A mí me gusta lo que hacen, cantan precioso, haces una segunda voz lindísima, los dos hacen un gran dúo, a Carlos Luis les va a encantar porque está el peinado parecidísimo, entonces es un plus. Y yo creo que sí se llaman Río y Roma, sí se llaman, sí se llaman, sí me gusta Río Roma, Río Roma. Tienen un puto a favor que es el peinado, el peinado está súper chévere y estamos ahí como que parecidos. Vinimos a arrasar en Yo me llamo segunda temporada.